Valentino Lanús se presenta a testificar a favor de Amber Heard en su juicio contra Johnny Depp. Dios mío, en un giro de 180 grados que impactó a la audiencia mundial, el actor mexicano Valentino Lanús se volvió a tendencia a nivel internacional al acudir la mañana de hoy a testificar a favor de su expareja Amber Heard en el mediático juicio que tiene contra Johnny Depp, a quien acusó de violencia doméstica y difamación, y por lo que exige obtener 50 millones de dólares como compensación por, según Amber, el infierno que vivió cuando estuvo casada con Johnny. Y es que luego de un receso de dos semanas, el juicio del año se volvió a reactivar, sorprendiendo al mundo en general ya que en esta segunda etapa del proceso, Amber tuvo la oportunidad de dar su versión y presentar a sus testigos, invitando a su expareja, el mexicano Valentino Lanús, a testificar sobre cómo fue la relación de un año que tuvieron en 2006 cuando fueron novios y relatarle al juez si ella en algún momento fue agresiva o violenta con él, y así el jurado se dio una idea de la personalidad de Amber y esto ayuda a determinar si es culpable o inocente de violencia doméstica. El relato de los testigos del pasado de ambos es sumamente importante para que las autoridades y los psicólogos del caso se den una idea de la personalidad de ambos, y determinen quién podría tener la razón y quién podría estar mintiendo para salvarse. Un psicópata y narcisista violento no se hace de la noche a la mañana, desde niño tiene ciertos rasgos que definen su personalidad futura, y si tienen posibilidad de volverse personas tóxicas que agredan a la gente en un futuro. Johnny y Amber tienen la oportunidad de presentar como testigos a sus amigos, familiares y exparejas, para que narren cómo era la convivencia con ellos y quién tiene rasgos de psicopatía. En esta segunda parte del proceso, Amber tuvo la oportunidad de hablar y dar su versión, pero también de llevar a personas que la conocieron de cerca para que cuenten su experiencia con ella, y el juez analiza sus rasgos de personalidad para darle una balanza al caso. Sorpresivamente, Amber llevó a testificar a Valentino Lanús, con quien estuvo viviendo en Unión Libre en 2006 y cuya relación duró casi un año, tiempo en el que Amber conoció a los amigos y familiares de Valentino, que según palabras del propio Lanús, en todo momento ella fue respetuosa, seria, educada y con un carácter positivo, que dista mucho del monstruo que Johnny Depp asegura que es. Y aunque tal vez Amber cambió con el tiempo, la realidad es que nadie modifica su comportamiento de la noche a la mañana, por lo que el testimonio positivo que Lanús dio de Amber ayudará a que el juez se dé cuenta de que es una persona de bien y el verdadero culpable es Johnny Depp. Señor juez, quiero decirle que Amber me invitó a venir a dar mi declaración o chantajeó, en cuanto me habló acepté dar mi testimonio porque solo tengo buenos recuerdos de una mujer tan santa y hermosa como es ella, cuya belleza física solo es superada por su belleza del alma, yo estuve con ella en 2006, me enamoré no solo porque es hermosa por fuera, sino porque tiene una belleza interna que realmente deja en claro que hay personas buenas y honradas como ella, El año que estuvimos juntos fui más feliz, es una mujer sana, honrada y divertida en todos los sentidos, jamás hubo un rasgo de violencia, al contrario señor juez, yo a veces me exasperaba y si bien nunca le levanté la mano, si llegué a gritarle a ella y en vez de reaccionar con violencia, siempre tenía un dejo de tranquilidad para calmarme, ella fue mi zen, mi centro, mi equilibrio, no solo lo digo yo, lo dicen más de 50 amigos y familiares que la conocieron y quedaron impactados con ella ya que es una de las mujeres más tranquilas y pacíficas que han conocido, Señor juez, nadie cambia de la noche a la mañana, si yo hubiera visto rasgos de violencia o de psicopatía en ella se lo diría, pero fue todo lo contrario, Amber es como una versión moderna de Lady Di, tranquila, relajada, serena y sincera, es la mujer perfecta, y eso incluye su comportamiento, que lo digo sin exagerar, es de una mujer intachable y yo que viví con ella sé que no es el monstruo que asegura Johnny Depp, que seguramente solo inventó eso para desprestigiarla y lo lamento porque si Amber hubiera continuado conmigo solo tendría felicidad y no estaría hoy aquí soportando injurias y calumnias, ese maldito actor que es Johnny Depp, que está inventando todo esto sobre perjudicar a Amber, la mujer más hermosa, perfecta y tranquila de todo el mundo, comentó Valentino Lanús. Según expertos, el testimonio de Valentino inclinará la balanza del juez hacia Amber Heard y gracias a sus palabras podría darle la sentencia a favor de ella, ya que realmente está impactado que su expareja Valentino hable también de ella, cosa contraria a Johnny, que la pinta de una forma muy distinta, pero que ahora gracias a Valentino su señoría se ha dado cuenta que efectivamente todo puede tratarse de un invento de Depp para desprestigiar a Amber, por lo que el caso sería ganado definitivamente por la actriz gracias a su expareja Valentino, con quien se rumora incluso podría retomar su noviazgo.